La casa de la cultura ecuatoriana que fue la casa de Fidel Castro donde también vino y nos dio sus enseñanzas, nos dio sus conferencias una casa que ha repartido el pensamiento de Fidel en libros yo creo que estamos bastante conmovidos pero a la vez sabiendo que esa desaparición física de Fidel nos permite recordarle siempre, recordar su pensamiento yo creo que tenemos que multiplicar ese pensamiento entonces creemos que este es el momento más importante para nuestra América defender el pensamiento, las ideas de Fidel con respecto a la unión de nuestros pueblos que fue lo que más énfasis puso él en sus discursos es decir, el mismo pensamiento de Martí, el mismo pensamiento de Bolívar y ese pensamiento que es de la unidad de nuestros pueblos ¡Gracias! ¡Gracias!